Ok, ok, ok mi gente y este próximo viernes 17 vamos a estar estrenando en exclusivo el tema Se Pone Bella de la producción El Epicentro Blackie, picturing junto a Cazador y J.D. Se pone bella, ya, mere cantigo Se pone bella, ya, mere cantigo Se pone bella, ya, mere cantigo Se pone bella Ella se cura y se pone ready para la ocasión Por ahí viene, todo el mundo ready, todo el mundo activado Ella quiere castigo, quiere que le pese la unica Me gusta, cá, le metas No te permite ver ser tu amigo Así que ya lo saben, todo el mundo ready, todo el mundo activado porque esto lo van a estar escuchando a través de Autopista Estéreo 104.7 FM, rodando contigo la señal indetenible Venezuela Vamos arriba 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 Gracias por ver el video.